Y si ya no puedo perderte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrirás. Siempre fuiste la razón de no existir, adorarte para un hijo de hijo, en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la presión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender, apagándola después, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender, todo el bien y todo el mal que le dio luz a mi vida. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender, todo el mal que le dio luz a mi vida.